Ellos han tenido que dar cuenta de que... ...es que... ...es que... ...pero algunas veces... ...los políticos en lo que no miran... ...a medio largo plazo, miran solamente a corto... ...para sus... ...votos... ...a la palla que siempre... ...cuando nos ha empezado la palla... ...siempre... ...siempre más... ...ya la esperaba yo eso... ...siempre que hemos empezado nosotros... ...la de la palla como venga... ...nos falta un par de meses... ...y de veras... ...yo no... ...no... 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 ...no...